¿Qué tal Speakcubers? Les vamos a realizar la tan esperada revisión del GAN Robot Esta es lo más innovador en tecnología que nos ha regalado GAN en los últimos tiempos ya que nos permite tanto escramblear como resolver el cubo sin necesidad siquiera tocarlo y empezamos ya Bueno Speakcubers, yo sé que están tan ansiosos como yo de ver cómo funciona el GAN Robot así que vamos a pasar a un bolsearlo con el amigo Cutter con la imagen de la edición y ya está con nuestro Cutter mágico sacamos la bolsa también y pasemos a abrir la cajita demasiada emoción tengo en ese momento ahí viene su estuche protector, la caja no trae nada más como pueden ver para los que saben creo que esto parece como el estuche de las cámaras ¿no? con su cierre y todo bastante bien protegido porque es un robot muy... muy sensible y inútil como tengo entendido tiene su manual en chino y por favor dime que termina en inglés acá está vamos a salir un poquito GAN Robot Manual Gracias por elegir el GAN Robot es un producto del GAN Super Robot de poder cru怎麼了 el GAN Robot puede escamblar y saltar un cubo después de conectar con la de la aplicación Cube Station Básicamente lo que dice es que Para los que no hablan inglés Que el GAN robot Tiene que ser conectado con la aplicación de GAN Que es gratis si no me equivoco En la App Store y en la iStore Para poder usarlo Efectivamente Y bueno ahora pasamos a sacar el robot De su cajita protectora ¿Esto que es? Ah tiene su cargador al parecer Ah si acá está miren Viene empaquetado cómodamente la parte de abajo Así que bueno antes de Seguir con la review vamos a cargarlo un instante Y seguiremos con ella Y bueno Specubers aquí ya lo tenemos cargado Y vamos a pasar a explicarles como se ensambla Es bastante sencillo Que tienen un botón Lo presionamos Y levantamos las cuatro manijas Manivelas como le quieren decir Esto libera las garras Y dentro de Dentro de este espacio de aquí Viene esta garra extra Que es para poner acá en el centro Ahí es fácil Y ya lo tenemos ensamblado Ahora pues se preguntan ¿Dónde está para cargar El enchufe? Está en esta zona de acá Al lado de una de las manitos Lo conectamos Ahí está Y ya lo tenemos enchufado también A la corriente Ahora lo que necesitamos es un GANI Acá tenemos uno también cargado Porque si no pues no va a funcionar Y entramos a la aplicación de GANI Que se llama Cube Station Lo que ya hemos ingresado Y bueno Ahora hay que conectar el robot Con la aplicación Para eso entramos aquí Y acá nos sale por ejemplo Ya detectó el robot Acá con el icono de Como un androide Le damos conectar Y automáticamente lo va a hacer Ah, para eso Tienen que tener encendido El Bluetooth Ahora vamos a conectar Este El El GANI Una sacudida Ya está Conectar Una sacudida Vamos a hacer que la imagen del celular Coincida con la de La vida real Y listo Ahora vamos a ver pues Como se hace el robot Primero vamos a Entrar a Personal Training Vamos a poner Algoritmo Scramble Y vamos a colocar Nuestro cubo Presionando el botón Así Encaje bien Giramos esto para que encaje Y le damos a mezclar Le conforme a medio El robot ha hecho todo el trabajo Ahora Podemos retirar nuestro cubo Y ya saben Basta que Pongan Que hagan un giro Para que inicie Así Bueno no ha sido el mejor sol de mi vida Pero ahí está Y ahora vamos a pasar a ver Para que vean Como es que El robot también puede resolver el cubo Y ahora le vamos a mezclar otra vez Y para resolverlo Por si lo tienen mezclado O alguien se lo mezclo Y no quieren Resolverlo ustedes Entran a QuickSol Y simplemente van a estar sol Y simplemente van a estar sol Y como pueden ver El robot Por si mismo En cuestión de segundos Probablemente más rápido Que la mayoría Ya lo tiene resuelto Y listo para guardar Ahora vamos a hacer Este Para que vean lo rápido Que es el robot Una pequeña competencia Este Humano contra máquina A ver Quien ganará Hagan sus apuestas Antes de que yo empiece Ya han visto cuánto Se demora más o menos Llevo por medio Unos 10 segundos 11 por ahí Vamos a ver Y ahora voy a mezclar el cubo El mío Y cuando yo esté listo Empezamos A ver Marcos tú por si no sacamos El Start Now Listo Uno Dos Tres Se acabó Aunque yo no soy competencia Para este robot Y acá Ah 14 Y hago una más Una más Vamos a confirmar Que me ha vencido A ver otra vez O sea No sé qué tan rápido Es el robot Pero me ha dado miedo Han sido como 5 segundos ¿Cuatro? ¡Hala! Ya están mezclados Pasamos a QuickSol Voy a mezclar mi cubo Y ya A ver vamos Una, dos, tres Ni con un 9 le gano Así que chicos Ya saben Si quieren retar el robot Tienen que ser Sub 6 Para poder hacerle Mínima competencia Y bueno chicos Esa ha sido toda la revisión De el gran robot Si se pregunta Por qué no he puesto mi cubo Para que lo mezcle también Es porque no encaja Miren Les voy a mostrar Aunque parezca Que las manitos le dan Como no es un gani Si le doy mezclar Puede que se malogre Porque todas las manos No agarren el cubo exactamente Entonces es mejor No arriesgarse No lo intenten en casa Solo háganlo con el gran Y O con el gran XS O cualquier gran Que vaya a venir Que tenga este tipo de tapas Que es exactamente Para estas garritas de acá Ah, otra cosa Que hay que aclarar Es que tiene que poner Su cubo blanco arriba Y verde al frente Yo la alineo Con el punto de acá Pero no sé Cómo sea en su explicación Y ahí Este, en realidad sí van a poder mezclar Bueno, vamos a dar un intento más Para que vean como es Para que quede bien claro El robo lo mezcla Lo inclino Presiono el botón Para sacarlo Y simplemente Sin hacer nada Y ya está Así ve Y bueno Con esta herramienta Pueden ustedes Praticar en casa Sin tener que mezclarlo Pueden practicar Tipo de competencia Porque la mezcla No la van a saber ustedes ¿No? Y apenas El cubo está mezclado Lo pueden sacar Lo pueden tapar Y ponerse a practicar Y como no necesitan Y como no necesitan cronómetros Porque el mismo cubo También le dice el tiempo Pues es más efectivo aún En la práctica Además que con la aplicación Pueden ver sus movimientos Sus DPS Y un montón de cosas más Así que eso los ayuda a mejorar Y ver en qué aspectos De su sol Pueden mejorar Con más facilidad Aunque claro Todavía no funciona con RU Pero ojalá Y este Bueno Si les ha gustado el video Dejen su like Compártanlo con sus amigos Para que vean esta innovación En la tecnología Chicos El futuro ya es ahora Ya tenemos robots Que resuelven Y desarman el cubo Y bueno Nos veremos en otro video Adiós Adiós